Se corto Osea que vas a recibir hoy Dos videos Quedaba diciéndote Que tu debiste haber sido parte de ello Porque Si una de las cosas que yo mas admire de ti Siempre es que me apoyaste en todo Sin importar los resultados Siempre me diste apoyo Y tu eres parte de ese triunfo Gracias por siempre estar conmigo Gracias por pensar en mi Espero que el dia de hoy te sonria la vida Espero que hoy a traves de mis oraciones Y de las tuyas Todo salga bien Porque es mi mayor deseo de que todo este bien Y todo mejore Y que algún dia nuevamente estemos juntos Porque yo no aguanto esta vaina Yo no aguanto esta sin ti Yo te amo demasiado Y me calcome las venas El saber que ando solo en la calle Sobre todo que no te puedo tener A mi lado como siempre he querido Mi amor te deseo lo mejor en el dia de hoy Pasala bien Y espero que todo en el dia Te salga bonito Asi que buenos dias Buenas tardes Y buenas noches Asi que recojan Que van a realizar Que van aliséis Asi que nos vemos en el dia de hoy